Música Música Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero que tú quiese en mí Música Música Quiero verte, quiero verte, quiero verte junto a mí Música Ya me di cuenta de que vivas ahí, en esas circunstancias pensé en el pidi Toda una promesa que llegara a ti Que tu suerte estuviera por ti A verte por la tarde, feliz cambio Con una sonrisa me diste tu amor Y en esos momentos yo me acordé De como yo te enamoré Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero que tú quieses en mí Quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero que tú quieses en mí 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 Quiero, 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 quiero verte Te conocí así por casualidad A una chica preciosa, nadie recordar Ábrela, me dije, no pienses mal Pues esta es tu oportunidad Acabar a la clase, la acompañé La metí en mi coche, me la llevé Ya no resistí más la tentación Y le dije Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero que tú quieres en mí Quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte Quiero verte Quiero que tú pienses en mí Quiero que tú pienses en mí